... Estamos en nuestra entrevista de la semana junto al entrenador del aventamiento de pesas, Grineldo Velázquez. Ustedes nos ven aquí en la dependencia de la Casa del Deporte, en nuestra comuna de Vicuña, para dialogar precisamente de este desarrollo que ha tenido la terrofilia de los últimos años. Primero que todo, saludarlos y bienvenidos aquí a Panorama Informativo. Muchas gracias por la visita y estamos muy contentos que se acuerden de los pesistas de Vicuña que hemos dado tan buenos resultados acá a la comuna y también en el país. De hecho, en la última semana hemos tenido, digamos, bastante noticias ligadas a lo que es el aventamiento de pesas. Durante la semana, la competencia a nivel internacional de este mundial en Canadá, que están compitiendo dos seniors y que obviamente lo han representado de muy buena forma. Tuvimos la oportunidad de transmitir algunos, un periodo de esta participación a través del KINA TV y bueno, la gente también se ha ido enterando a través de las redes sociales lo que ha sido esta participación. Mira, estamos contentos por el resultado, por el trabajo que estamos haciendo. Mira, ¿qué te puedo decir? En este año, que ya llevamos la mitad del año prácticamente, hemos ido a participar en los campeonatos nacionales sub-15, sub-17, sub-23. Nuestros deportistas han ido a competir al Mundial de Vigie, han ido a los Panamericanos de La Habana. Ahora Ignacio Álvarez va al Panamericano de Ecuador y ahora Manuel con William están en el Mundial, así que es un año fantástico. De alto viaje, de alta experiencia también para la gente y de cierta forma sirve para incentivar a los más jóvenes a seguir integrándose a lo que es el desarrollo de esta disciplina. Mira, sí, siempre yo he dicho, las puertas de Genacio están abiertas para toda la gente que quiera aprender y conocer y estar dispuestos a ser evaluados para tener buenos deportistas, deportistas que tengan las condiciones para este deporte y poder proyectarlos a nivel nacional e internacional, que es el objetivo. En ese sentido, Grineldo, Vigie tiene una característica especial para este deporte, de hecho usted en su tiempo tuvieron muchos éxitos, ahora se ha retomado un poco ese trabajo y obviamente el éxito también lo hacen los deportistas que están practicándolo. Estamos nuevamente tratando de que Vicuña sea la capital de Chile de las Pesas, como lo fue hace años atrás, y esperando de que los talentos tengan la disponibilidad de entrenar. Y siempre cuando hay talento tiene que haber capacidad también para ser entrenado. El talento solo no sirve, tiene que ser entrenado. Cuéntanos un poquito del funcionamiento de la Casa del Deporte, aquí habitualmente cuántas veces a la semana practican, en qué horario, cuántos participantes tiene en este minuto la disciplina. La disciplina en sí ahora tiene 66, entre 66 y 68 deportistas constantemente entrenan en la mañana y en la tarde. En la mañana entrenan alumnos del liceo, en la tarde salen de clase y yo los vuelvo a entrenar nuevamente. Tenemos un convenio con el DAE, así que tenemos esa garantía de entrenar a los deportistas dos veces al día. Y también están incluidos los deportistas de Leonardo da Vinci, Antonio Vara, Joaquín. Así que tenemos la implementación, como tú ves, y las ganas de enseñar para que aprendan este hermoso deporte. En cuanto al apoyo, Griselda, ¿cómo se ha reflejado eso en los últimos años, desde el sector público y el sector privado también, respecto del Deporte de Pesas? Sobre el apoyo que lo ha dado el municipio, ha sido fantástico, tenemos muy buen apoyo del municipio y damos las gracias al señor alcalde, a los señores concejales, porque tenemos muy buena ayuda de ellos, pero lo que le está faltando es la ayuda de la empresa privada. Yo creo que ahí falta la mano y la donación de esta empresa para poder agrandar más todavía nuestro semillero de deportistas. Así que es importante que ellos me estén escuchando, se acerquen y vean el trabajo que estamos haciendo nosotros, que es un trabajo muy bonito. Vean los resultados también que han ido consiguiendo. Claro, como te decía, este año hemos ganado muchos eventos, nuestros deportistas ya están viajando a nivel panamericano, mundial, y estamos felices, o sea, hemos tenido unos años muy buenos, pero hay que seguir trabajando, buscando mejores y mejores resultados. Hace algunos días atrás tuvieron la visita también de la medista de oro, los panamericanos. María Fernanda. María Fernanda, que es coquimbana y obviamente pudo compartir con los que practican, un porcentaje por lo menos los que practican deporte aquí en nuestra comuna de Vicuña, presentándoles su experiencia y mostrándoles también que se pueden lograr cosas aún más allá. Mira, sí, María Fernanda empezó con Rodrigo Calleja, quien ahora es presidente también, entrenador de esta asociación, y tenemos el mejor ejemplo. Ella empezó acá. O sea, empezó acá en Vicuña, con estas mismas barras, con estos mismos discos. Así que el que quiere puede, siempre siendo tozudo, siendo muy, muy, muy forzado, venir siempre al entrenamiento, ser muy constante, y se va dando con el tiempo. La María Fernanda lleva harto tiempo en la heterofilia, y ella lo habló el otro día. Se puede estudiar gratis. Yo siempre digo, chiquillos, practican deporte. Los que son buenos, tienen las condiciones, pueden estudiar gratis. Es un gran peso que les sacan de sus padres. Así que las puertas están abiertas para que vengan a conocer y practicar, y convertirse el día de mañana campeones del Chile y seleccionados nacionales. ¿Por qué no? Y el hecho también de practicar deporte, eso es muy importante, especialmente para los jóvenes. Sí, porque estamos constantemente, una pelea grandísima, con las drogas, con la obesidad, con el sedentarismo, y aquí están, Vicuña es uno de los pocos ciudades que el deporte es gratis. No hay ninguna otra ciudad que yo conozca en mi país que sea gratis. Y la gente no viene, o sea, por favor. Y hay muy buenos entrenadores, así que aprovechar la oportunidad que se les da. Le toca también, Grinaldo, para ir cerrando ya esta conversación, el tema de infraestructura. También me cuyo cuenta con aquello, tenemos un polo deportivo, entendemos que en la Casa del Deporte va a haber una inversión importante ahora, a través del FNDR, un proyecto postulado por el municipio, y obviamente eso también le genera, digamos, mayores energías para poder seguir realizando su trabajo. Claro que sí, estamos muy contentos por el polo deportivo, que está haciendo un muy buen desempeño, pero también estamos contentos por el nuevo proyecto que salió aprobado, de 800 y algo millones de pesos, para el recinto de la Casa del Deportista, que va a ser, yo creo que uno de los mejores recintos del país, sin colocarlo más, sin despreciar lo que está en Santiago, pero va a ser un muy lindo recinto para deportistas, tan solo de nivel iniciante como para seleccionados. Así que estamos muy contentos, y también está el carácter, el taikono, también trabajando con nosotros, la tercera edad con el aeróbica, y estamos contentos porque, como dicen por ahí, van a arreglar nuestra casa, que es la Casa del Deporte. Un espacio obviamente ligado al deporte, la disciplina deportiva de nuestra comuna de Vicuña, y que, como lo decía, Grinello está abierto para toda la comunidad, que vengan aquí y puedan también ser parte de lo que se está llevando a cabo, tanto en el aventamiento de PESA, como también en otras disciplinas deportivas. Grinello, te agradecemos todo un minuto aquí en Programa Informativo, te felicitamos por el trabajo que estás llevando a cabo, y obviamente vamos a seguir dialogando seguramente durante el año con otros resultados ligados al levantamiento de PESA. Bueno, gracias por haber venido a visitar a nuestra casa, y también le damos la gracia a nuestros compañeros que ya compitieron en el máster, que se realizó en Canadá, con un cuarto lugar de William Rojas, cuarto lugar a nivel mundial, que es muy, muy importante. Y lamentablemente, Manuel Enrique tuvo una lección, así que no pudo participar bien, pero muy contento, porque tuvimos dos representantes en un campeonato mundial, y muy contento, muy satisfecho, porque se ha esforzado muchísimo, y el próximo año serán dos deportistas más, o cuatro, que vayan a un campeonato mundial a buscar medallas, y eso es muy importante para el Valle de Elk. Gracias, Grineldo. Muchas gracias a ustedes.